Sabes bien mío por qué lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Eres el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flor encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo vidita mía con desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Eres el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flor encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo vidita mía con desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor